¡Muchas gracias, compañeros! ¡Ahora de para las compas! ¡Bravo! ¡Ranquia! ¡Échale a las compas! ¡Arriba, barra, barra! ¡Ve! 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 ¡Ve a toda nuestra gente de Puebla! ¡Ve viene de Salinas, California! ¡Y dónde está esa gente bañadora, mi gente! ¡Y ese grito! ¡Ve viene de Salinas, California! ¡Ve viene de Salinas, California! ¡Ahora de para las compas! ¡Ve viene de Salinas, California! Es como la mujer, hay que saberlas escuchar, pero también, hay que saberlas todas. ¿Cómo la están pasando? ¿Quieren otra? Ya, vecinos padres, vamos a seguir con más temas que traemos por acá, esperemos que les guste la chilena que tenemos por acá, compadre, en el proceso de música, recuerden que estamos muy contentos de estar con ustedes aquí, mi linda gente, bailadora de esta noche. A ver, un grito de las mujeres, de los hombres. Eso sí, eso sí, oye, que estamos muy felices, papáres. A ver, de las mujeres. Se ve que mandamos a una mujer, así que, a ver, papáres. Ahora, tratemos que traemos por acá, suelta, y sí. A ver, papáres. Otra! El pueblo, ropa! ¡Hoy! 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 ¡Hoy!